Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en DriveClub Y vamos a jugar unas carreritas online Me he metido en carrera por equipos Y a ver que puedo hacer Tengo el juego pero soy bastante malo Así que a ver que puedo hacer Y a ver si por lo menos mi equipo puede ganar la carrera Aunque yo quedé último, lo importante es el equipo A ver Escucho el volumen del juego demasiado bajo Un momentito Vale, ya está por ahí un poco más alto Preparados, ya, venga, ya, ¿qué pasa? Vale Equipo azul, vale Joder, hemos salido el equipo azul, los tres últimos Mira, mira esto como va a chocar, el de Grafeado Vale, vale, eh, estoy ahí frenando Vale Vale Vale, eso que soy, no soy malo No soy, bastante malo Vale Bueno, pasaba uno Bueno, 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 que vengo arriba Bueno, bueno, estamos todos aquí juntos Pero está el equipo rojo por ahí adelante Vale, sí, Miguel ¡No! Vale Joder Ojo a eso que está adelante cuando Bueno Yo no me la quiero jugar mucho Vale, 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 vale Vale, vale, buenísima Buenísima Se lo ha pegado el solo Vale, 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 vale Estamos primero, segundo y tercero Como voy al lado de la posición Sale... Quema delante, quema detrás Vale Que pasa el del equipo La verdad es que no me importa Madre mía, nos la comemos los dos Nos la comemos los dos Vale, vale, freno a este, freno a este Vale, que se escape, que se escape Vale Buenísima Buenísima Vale, vale, vale Lo tengo pegado Uff Tío Por ir mirando hacia atrás Uff Claro, también se lo han comido También se lo han comido Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vale, se lo ha comido Vale, se lo vuelve a comer Vale, tío, que... No puedo estar concentrado Cuando juego a lo mejor Contra... El nuestro P.U. Así que voy Un poco más concentrado Vale, vale, vale Mantenemos las posiciones Bueno, primero se ha ido Primero, madre mía Me la he comido Me la he comido Y este también Bueno, nos la comemos todos Y si nos la comemos Si nos la comemos todos Pues no hay ningún problema Vale, comemos un poco Se va un poco el coche Pero bueno Bueno, tengo un coche de press Tengo un poco que he estado dentro ahí Vale, cuidado que me da Cuidado que me da Cuidado que me da Vale Vale, 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 vale El 80% de la carrera Está allí arriba Arriba a la derecha Vale, vale, vale Vale Nos vamos acercando al final Vale, más o menos estoy Eh, tío Pero, pero No, tío Pero, pero Vaya guarro El tío este Vaya guarro El meran 55 tío Vaya tío más guarro A ver Quiero mirar un momento Antes de terminar Y como veis Obviamente hemos ganado Pues Con las dos primeras posiciones No da igual en que posición quedo Soy yo realmente Podría haber quedado último Que mi equipo hubiese ganado Y bueno, así que Bueno, lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os gusta DriveClap comentadmelo Para que os lo suba más a menudo Y hasta la próxima No 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 No